Parceros, cuatro y media de la mañana salimos, ya vamos, bueno ya son las cuatro y media ya vamos en camino para el aeropuerto y hay tráfico acá en Bogotá viernes por la mañana pero es que son unos pendejos para manejar de la forma de María, pero nos vamos para Cartagena y como es un vuelo que es económico barato, por eso es tan temprano, nos toca estar entonces bien, bien, bien tempranito en el aeropuerto el vuelo sale a las seis y cuarenta entonces tenemos que estar mínimo cinco, cinco de la mañana tenemos que estar ahí, vamos corriendo, vamos corriendo vuelo nos costó doscientos noventa mil pesos y compramos con un mes de anticipación la tarde estamos acá en el aeropuerto del Dorado nuevamente Dios mío, otra vez nos vamos a pasear y vamos para Cartagena esta vez que vamos a hacer el video de Cartagena de cómo viajar a Cartagena con poco presupuesto ya vamos en doscientos noventa y ocho mil pesos que nos costó el tiquete y de vuelta lo compramos por despegar la aerolínea Latam un mes de anticipación solo de mano y nos vamos seis esa es una forma que ir en parche ir en grupo pues nos va a hacer que los gastos sean menos cierto cogimos un Uber hasta acá hasta el aeropuerto fueron treinta mil pesos íbamos en cada Uber íbamos de a tres nos tocó de a diez mil y ahí arrancamos nos vamos con Cartagena ya vamos entonces de a diez mil doscientos noventa vamos en trescientos mil pesos vamos a ver vamos a ver ahí yo les voy contando les voy diciendo cuándo nos sale todo, 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 todo en Cartagena qué se puede hacer con poco presupuesto en la ciudad más cara de Colombia ahí vamos pues bueno acaba de tener un inconveniente con Latam porque si decía que podía traer una maleta y decía las medidas pero que no como era un boleto de promoción me tocaba pagar una maleta pequeña ahí les muestro que tan pequeña era me tocó pagar por esas maletas cien mil pesos y de vuelta que entonces si no mandaron el counter nos tocó pagar sesenta entonces ya no nos salió por dos noventa lean bien cuando compran esos tiquetes porque eso me valía por avianca y me permitía eso y una maleta está más grande hay que leer bien de pronto si fue culpa mía y no me va a amargar el viaje de paseíto por eso ya que fue ya que fue digamos que no para que a ustedes les salga barato lean bien lean bien lean bien una mochilita pequeña esto me dijeron que era el objeto personal que me quepan los calzoncillos y ya listo bueno bueno marcelos llegamos a cartagena y después de verdad que me escuadraron me escuadro lo de lo del equipaje pues ahora si toca optimizar mucho más mucho más mucho más toca optimizar el presupuesto vamos a ver cuánto nos cobra ahora el taxi vamos a mirar con una aplicación para optimizar mejor la vaina desde aquí del aeropuerto hasta donde estamos en el laguito hay que leer hay que leer yo si dije esa vaina está como rara pero en la próxima no me pasa vamos a optimizar y no nos vamos a amargar el viaje vamos pues acá entonces siempre cuando sale el aeropuerto en cartagena le empiezan a decir oye que para donde vas que te dejo lo más rato contratamos esa bancita para los seis hasta donde vamos que es el laguito 40 mil pesitos entonces ahí lo dividimos entre todos ahí vamos bien ahí vamos bien ahí vamos bien ahí vamos sumando ahí vamos sumando bueno otro tip que les quería contar es que el del hospedaje nos quedamos en el laguito cuando ustedes busquen un ejemplo así en Booking que pueden ir ahí a Booking y utilizar el link que yo les voy a dejar acá abajo en los comentarios o en la caja de descripción y les van a dar un descuentico si se suscriben con mi link y a mí me van a dar algo si ustedes se suscriben van de manera Booking y les va a salir que digamos que escoger el Getsemaní les va a escoger en Boca Grande bueno la más fácil cuando se viene así en grupo es alquilar un apartamento pero la diferencia entre Boca Grande y el Laguito es una diferencia grande ya varias veces alquilado en el Laguito y si es más barato que en Boca Grande y la diferencia es dos calles cuánto enario nos valió millón doscientos cincuenta mil pesos a todos por cuatro noches viernes sábado domingo y lunes o sea que prácticamente cada uno nos toca tocar cada cientos mil pesitos ahí vamos bien ahí vamos bien nos vinimos al Laguito no nos entregaron el apartamento nos lo entregaron hasta la una de la tarde y eso nos hicieron el favor pero nos vinimos a desayunar y a la mitad del desayuno me acordé que esto quedaba grabar así que tenía mucha hambre después desayuné unos chicharroncitos o sea un desayuno cartagenero decían acá un par de acor y eso es lo que se me 10 lucas ahí vamos parcerísimos bienvenidos a cartagena papá entrando por la torre del reloj que es como la entrada principal a la ciudad amurallada de aquí de cartagena encuentran la estatua de Pedro de Heredia Pedro de Heredia fundador de cartagena conquistador español conquistador como todas las conquistadoras que se hacen por aquí en la noche entonces el plan ahorita es ir a buscar museos gratis eso es lo que vamos a ir a hacer vamos a caminar por acá voy a caminar un poquito que está haciendo harto sol ahí vamos comprando unas beers por ahí por el camino paseros justo en la entrada de la torre del reloj se hacen algunas personas ofreciendo walking tours pueden tomarlos no son tan costosos o simplemente caminen por la ciudad amurallada hay muchos lugares que conocer google maps y este les va diciendo donde están los museitos que parque es este que es lo uno que es lo otro ahí ojo con las palenqueras estas son fanáticas de sacarle la platica a los turistas caminen relajados estamos en el museo de San Pedro Claver San Pedro Claver conocido como el esclavo de los esclavos fue un hermano jesuita un padre jesuita que llegó acá a Cartagena y empezó a abogar por los derechos de los esclavos entonces se ganó muchos enemigos y muchas cosas entonces y este templo hace honor a su nombre también esto fue un colegio fue un claustro fue un fortín militar fue muchas cosas y hoy en día es un museo y hace honor a San Pedro Claver vamos a recorrer les dejo las imágenes guayito a Freddy Mercury mi parce jajaja San Pedro Claver y Manjoma cuando estaba joven no, no, no Manjoma cuando estaba la señora del comercial el comercial que sale esa llamada lañera Nancy Rizzol tiene colección de hoyas yo voy a tener colección de vajillas no voy a tener colección de tenis nada de esas mierdas como Nancy Rizzol ahí les dejo Dios de Nancy Rizzol Bueno, esto fue lo que pudimos ver acá en el museo de San Pedro Claver la verdad 14 mil pesos por este museito no me mato la verdad no me mato ahí es que como dijeron en una vieja y conocida película colombiana mi plata mi plata mi plata mi plata mi plata en el parque Bolívar hay que hacer pausas necesarias eso hay que hacerlas está haciendo harto sol y pues no nada está haciendo Cervezol esta sección está patrocinada por Poker con Cervezol bueno ya volvimos de la ciudad amurallada ya nos dimos una vueltica ya pudimos venir a reclamar el apartamento un apartamento para 6 personas 1.200.000 4 noches nos toca a día de 200.000 pesos a cada uno y veanlo vean lo bueno que está está vean ahí está la cocinita por acá está vean el comedorcito ahí les voy a mostrar las otras tan 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 acá está la sala vean allá está Cristian prendiendo el televisor y por acá hay un baño acá jaja otro cuarto un cuarto dos cuartos y tres cuartos este es el mío acá veanlo y vean la vista la vista del baño jaja de otro baño y les voy a mostrar la vista parceros que tal la vista hermano vea esta vista pues que verra que era ahora que falta almorzar vamos a almorzar vamos a almorzar vamos a almorzar y en este viaje se me ha olvidado siempre que me toca grabar antes de comer y luego con tanta hambre que se me ha olvidado y aquí comimos lo más típico de Cartagena la mojarra frita con arroz de coco y patacón si usted viene a Cartagena y va a pedir pechuga de pollo como unos pendejos que hay por ahí mejor devolvase para acá doce mil pesos barato no es mal doce mil pesitos en eso pueden encontrar platos por todo Cartagena doce mil pesitos parcerisimos buenos días no mentiras no buenos días no porque es que lo que pasó fue que me acosté a dormir nos entregaron el apartamento y me puse a recuperar el sueño y todos porque estábamos muy cansados ahora que vamos a hacer vamos a ir a hacer mercado vamos a ir a hacer mercado vamos a ir a comprar cositas para comer es otra forma para que se hagan las cosas más baratas hacer mercado vamos a recorrer por ahí Poca Grande y ya entonces nos vinimos a hacer un pequeño mercadito para que nos rinda la platica vamos a ver cuánto nos suma este mercadito para cuatro personas cuatro dinitas ahí para los desayunitos como para el viaje ¿cuánto fue? 115 mil hombre este lugar acá que se llama Trópico Pollo lo encontré una vez que vine acá a Cartagena Boca Grande y estaba buscando comida barata y la encontré venden hamburguesas venden salchipapas grandes baratas buenas para comer por la noche Boca Grande todo un poquito más costoso entonces acá está bueno ahí les voy a dejar la ubicación y para que lo busquen me pedí unas salchipapas grandes con tocineta con no sé qué le dejo la imagen veinte mil pesos con los jugos treinta mil para dos personas bien 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 Trópico Pollo recomendado y baratico pues parceros ya llegamos otra vez a cada apartamento mamados cansados tuvieron buenas salchipapas vamos a descansar vamos a tomar una cervecita y relax vamos bien vamos bien con mi presupuesto vamos bien con mi presupuesto nos vemos porque mañana es plan de playa papá hey buenos días parceros hoy ya estamos acá por la mañana amaneció muy nubladito muy nubladito y acá en Cartagena pero bueno no importa nos vamos por la playa por ahí chispió pero eso sale mañana ayer cuando llegamos estaba igual entonces vamos para la playa a comer papaya ya desayunamos hicimos el desayuno aquí en el apartamento con lo que compramos anoche entonces ahora salió barato salió bien baratito salió bien baratito y nos vamos para la playa nos vamos a la playa el castillo vamos a ir la vez pasada me recomendaron esta playa porque no es tan llena como la de boca grande vamos a ver qué tal está y pues ahí a ver lo que nos gastemos no nos vamos a gastar mucho porque ves va a poco presupuesto esta vez bueno hoy está muy aburrido el día así sin sol pero ni modo acá alquilamos la carpita unas sillitas 20 mil pesos y ya nos cayeron las de los masajes pero es que nos cayeron así y tocaba pilas pilas no 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 porque si no si me atracaron con lo de las maletas de los masajes y decís que quedó peor 20 mil pesos la carpita no paguen más ya pagamos la pagamos entre todos entonces haré baratico bueno parceros pues hoy no hubo mucho sol son las 2 de la tarde y no entonces nos vamos a almorzar obviamente acá la playa es más caro y voy a ir a donde almorzamos ayer porque ahí estaba bueno estaba bueno está bueno ahora vamos para allá porque acá no hubo mucho sol y de pronto una piscinita así está ahí en el edificio está incluida vamos para allá de ida me gasté mucho tiempo dándole toda la vuelta al lago si ustedes están en el sector del laguito busquen el edificio etzeralis etzeralis y por esa misma entran ahí a la playa del laguito y pueden recorrer y salen del castillo y cerquitica cerquitica tip 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 acá en el laguito caña flecha ahí almorzamos ayer ahí vamos a almorzar hoy almuercito bien 12 mil pesitos entonces recomendado está tan bueno que dijimos otra vez uy vamos allá donde estaba ayer que estaba muy muy bueno entonces allá vamos mis parcerísimos me vine acá a echar piscina está oscuro y ya después del almuerzo ya me dio como el mal del puerco también me acuesto me meto a la piscina a aprovechar que está sola está muy vacancito esto de acá vea pues sólo para nosotros otro plan garantiz barato imperdible venir de la noche acá al centro histórico entonces nos vinimos y lo que vamos a hacer ahorita es recorrer el centro histórico de pronto paramos por allá tomarnos algo algo suave taranqui eso es lo que de pronto vamos a hacer listo entonces caminar por la ciudad amurallada en la noche es un plan pueden alquilar carruajes si quieren se pueden dar una vueltica por las diferentes plazas que tiene la ciudad amurallada pararse a tomar una cerveza entrar a las iglesias bueno ya el plan ustedes lo hacen pero que es recomendado 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 si o si y barato un tip acá en la esquina de la plaza santo domingo donde está la gorda de botero ustedes bajan ahí por la cuadrita y buscan ahí el estanco el estanco ahí consiguen cervecita más barata de precio de tienda en otros lugares la consiguen al doble o el trigo es un tip ahí y busquen el estanco tip 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 la piccola al lado de la torre del reloj buenísimo pizza de cinco mil pesos quince mil pesos diez mil pesos pero unas pizzas ve ahí están las imágenes severas estaban buenas 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 baratico buen ambiente chévere bien atendidos me gustó la piccola ahí a unos pasitos de la torre del reloj buenos días parceros hoy nos vemos otra vez acá al centro histórico estamos haciendo una actividad diferente es que mi esposa está embarazada entonces nos venimos a hacer una sesión de fotografía esto obviamente que es una parte no es un barato no es como una vez en la vida es mi primería ya si ustedes quieren tomarse unas fotos bien bacanas bien bacanas como las que les voy a poner ahí nos hemos tomado varias veces acá en cartagena pueden llamar a este man y les voy a dejar ahí los datos a este man vean a este man 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 listo ahí les dejo los datos un buen fotógrafo un buen fotógrafo parceros qué tal es la sesión de fotos chévere no quedó muy bacanas fotos y nos venimos acá a un restaurante que se llama coquela están toda la calle tercera calle santa una esquinita chévere bonito mirar las imágenes bien bacanas y por unos santochitos bonito bonito salvable precios chévere pasabaquitas bueno ya acabamos la sesión de fotos nos vamos a dar una vueltica por acá y nos vamos para castilla san felipe podríamos irnos desde aquí desde el centro histórico hasta el castillo san felipe en bicicleta por ahí la hora de alquiler vale unos 15 mil pesos ahí les dejo un vídeo una visita pasada para que hice acá a cartagena y alquiler bicicleta pero esta vez hay dos que no saben montar bicicleta que no tuvieron ni infancia la visita visitando iglesias con una viejita castillo san felipe 25 mil pesos de entrada para extranjeros pero si usted es colombiano no se le olvide la cédula la cédula le vale 20 mil si presenta la cédula señoritas no dejen la cédula por favor tip también vengan temprano es mediodía y el sol está durísimo entonces la vez pasada viene como a las 8 de la mañana y fue espectacular mira más tempranito tempranito 25 mil para extranjeros 20 mil para colombianos mayores de 60 años no pagan castillo de san felipe plan obligatorio después de que estuvimos dando vueltas en el centro histórico nos vinimos otra vez al apartamento porque estaba pegando durísimo pero durísimo ese sol vinimos piscinita acabamos de almorzar la vieja confiable almuercito corriente acá en el laguito y vamos a regajarnos un ratito en la playa y ya porque vamos full con ese almuerzo un almuerzo de 10 mil 12 mil pesos pero potentes potentes hay muchos restaurantes acá que van a hacer eso entonces aprovechenlo mucha gente hoy es domingo pero bueno hay las sillitas a 4 mil pesos la silla pregunten siempre a con toda la silla y el secreto aquí es pilas pilas por todo porque maria tiene que meter a uno hasta la abuelita el cuarto día me tocó trabajar este viajecito no era solamente de placer yo directo conferencias de marketing por muchas partes de colombia si me quieren seguir vean la lógica del marketing en todas las redes 2 y 2 y de etiquete aéreo 42 mil 400 más o menos de lo que fue taxis y traslados 200 mil pesos nos tocó a cada uno por el apartamento que alquilamos en el laguito 150 mil pesos aproximadamente de comidas y bebidas, pronto puede ser un poquito más dependiendo de lo que beba usted, y 22 mil pesos nos gastamos en lo que fue museos, castillo de San Felipe etc y esto nos da un total de 704 mil 400 pesos si usted va con un millón de pesos va sobrado, por persona por persona, entonces háganle parceros que ahí se puede ir, ese es un plan económico Bogotá, Cartagena aquí terminamos este video de Cartagena parceros, parcerísimos no se les olvide suscribirse, suscribirse suscríbase para que no se pierda ni un capítulo más de viajando y comiendo hoy, dele actívese la campanita, es gratis, es gratis es gratis, es gratis, es gratis parcerísimos, nos vemos en la próxima suscríbase gracias por ver el video de cartagena